Era necesario explicar qué es lo que estaba ocurriendo con el trigo, qué es lo que pretendemos gremialmente a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Y por suerte hemos contado también con la participación de Carlos Gareto, que es presidente de Coninagro. Estábamos preocupados porque en estos últimos días el trigo ya ha pasado a ser un objeto de, yo diría, de manoseo. Las reglas cada vez son menos claras, las reglas comerciales al respecto de este cultivo. Creemos que el maíz va a ser otro de los cultivos que se va a ver afectado por la intervención del Estado, que lamentablemente es una intervención que no nos lleva a nada, no nos lleva a nada más que a tener problemas porque la producción está y queremos poder comercializarla. No necesitamos crédito, no necesitamos nada, queremos vender el producto que tenemos. La idea era fijar una postura ante toda esta situación y alertar acerca de lo que puede pasar con el maíz también dentro de no mucho tiempo. Sí, sí, así es. Queremos que los productores vayan sabiendo que si no ofrecemos solución al Ministerio de Agricultura, que creo quien debería ser el encargado de dialogar con la producción para llevar a una solución definitiva qué es lo que se quiere del campo, cuáles son las producciones que se quieren tener, porque si nos traban la exportación de trigo, quiere decir que no queremos exportar trigo. Eso es lo que entiendo yo. Y si nos van a trabar, como nos trabaron este año, también las exportaciones de maíz a través de los ROE, aparentemente lo único que queremos producir es soja. Se habló mucho y se aprovechó un fragmento de la conferencia de prensa para responder las acusaciones o declaraciones que realizó el Intendente de Leones en medios locales y nacionales en el momento del paro y cese de comercialización. Sí, fue una preocupación de parte de nuestra entidad y de los otros sectores gremiales de Marcos Juárez, porque no creo que esté mal intencionado el Intendente, pero sí estoy seguro que está desconociendo la situación del sector, la situación comercial, y por lo tanto yo diría que si el Intendente quiere comunicarse con nosotros o quisiera una explicación de parte nuestra de cuál es la problemática comercial, estamos a su disposición. Y además también nos ofrecemos un debate público si es necesario.